Bienvenidos valientes espectadores a un viaje hacia lo macabro y lo desconocido. Nos adentraremos en una historia escalofriante que nos transportarán más allá de los límites de la cordura, donde el terror acecha en cada rincón y la realidad se desdibuja entre las sombras. Prepárense para enfrentarse a fuerzas oscuras y secretos perturbadores mientras nos sumergimos en el abismo del horror. Abrochen sus cinturones porque esta noche nos adentraremos en un mundo donde el miedo es el único guía y la oscuridad es nuestra única compañera. Bienvenidos a un viaje hacia lo desconocido. En una antigua mansión victoriana, adornada con encajes y tapices antiguos, se encontraba un espejo que guardaba un oscuro secreto. Este espejo, tallado con intrincados diseños y rodeado de una madera envejecida, había sido pasado de generación en generación dentro de la familia del difunto Lord Blackwood. Cuentan las leyendas locales que el espejo había sido utilizado por Lord Blackwood para realizar oscuros rituales de invocación, atrayendo fuerzas malignas desde el otro lado. Se decía que el espejo era un portal hacia un reino de pesadillas, donde las almas perdidas vagaban eternamente en busca de venganza. Un día, una joven pareja, ansiosa por explorar la mansión abandonada, entró en la casa en busca de emociones fuertes y objetos antiguos. A pesar de las advertencias de los lugareños sobre el peligro que representaba el lugar, decidieron adentrarse en la oscuridad de la mansión. Al encontrar el espejo, quedaron fascinados por su belleza y su aura misteriosa. Decidieron grabarlo, sin saber que estaban desatando fuerzas más allá de su comprensión. Mientras grababan frente al espejo, comenzaron a notar extrañas figuras moviéndose en su reflejo, distorsionando sus formas como si estuvieran tratando de escapar. A medida que continuaban grabando, los eventos extraños se intensificaron. Sombras se deslizaban por los pasillos, voces susurraban en sus oídos y objetos se movían por sí solos. La joven pareja se dio cuenta demasiado tarde de que habían desencadenado la ira de las entidades atrapadas en el espejo. Y ahora estaban atrapados en un juego mortal para salvar sus almas. Con cada minuto que pasaba, la presencia malévola se hacía más poderosa, atrayéndolos hacia el espejo con una fuerza irresistible. En un intento desesperado por escapar, corrieron hacia la salida, pero el espejo parecía retenerlos en su órbita. Atrapándolos en un abrazo oscuro y eterno. Los lugareños que encontraron la mansión abandonada semanas después, nunca supieron qué le sucedió a la joven pareja. Algunos dicen que todavía pueden escuchar sus gritos secos en las noches oscuras. Atrapados para siempre en el reino de los espejos embrujados. Desde lo más profundo de la oscuridad les agradezco por acompañarnos en este viaje. Que las sombras no los consuman y que la luz los guíe siempre en nuestro camino. Con esto me despido. Hasta la próxima valientes exploradores. Y recuerden, en la noche los secretos más oscuros aguardan su momento para ser revelados. Nos vemos en el próximo video. Curiosidad X.